Buenas tardes a todas y todos. Le damos la bienvenida a esta sexta clase de este programa en herramientas de la economía social y solidaria para el desarrollo local. En esta ocasión vamos a estar trabajando la temática de la construcción del hábitat desde los principios de la permacultura, dándole continuidad a los temas que venimos trabajando en las últimas clases. Habíamos hablado de agroecología, hablamos también de las cooperativas y la economía del cuidado. Vamos a seguir hablando de cuidado, en este caso más relacionado con la problemática de la vivienda. En esta ocasión vamos a contar con cuatro expositores. En primer lugar, María Cristina Cravino nos va a hacer una presentación general del tema. Ella es antropóloga de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente investigadora de la Universidad de Río Negro, dirigió durante muchos años el estudio de la Universidad Nacional de General Sarmiento y trabaja temáticas de hábitat popular, formas de organización barriales y cooperativas de vivienda. En segundo lugar, Luciano Cordon, ya un conocido de la casa. Luciano estuvo trabajando con nosotros la temática de la producción de alimentos agroecológicos. En este caso también nos va a estar acompañando para hablar de la ética del cuidado y los principios de la permacultura. Luciano, como ustedes ya saben, es diseñador en permacultura, activista, docente, agricultor, miembro por Argentina de la Convergencia Internacional de la Permacultura y cofundador del proyecto Bioconstruyendo. Y la experiencia concreta que vamos a estar trabajando hoy, como ustedes saben, siempre tratamos de referir los temas que vemos más a nivel conceptual e ilustrarlos con casos concretos en donde podamos aprender cómo estas experiencias se llevan a la práctica en lo terrenal. Vamos a estar hablando del municipio de Las Heras, en la provincia de Mendoza. Para eso vamos a estar contando con la participación de dos personas. En primer lugar, Gabriela Leva, que es director del Instituto Municipal de Vivienda del municipio de Las Heras. Tiene experiencia en diferentes proyectos relacionados con la ingeniería en el sector privado y desde hace varios años está trabajando en distintos organismos que promueven la implementación de proyectos de triple impacto. Como ustedes saben, proyectos con impacto en las dimensiones económica, social y ambiental. Acompañando a Gabriel va a estar Leandro Vélez, que también es arquitecto, es miembro de la red ProTierra y también, como Luciano, miembro del proyecto Bioconstruyendo. Así que, hechas las presentaciones, le pasamos la palabra a Cristina, que nos va a estar comentando los trabajos que ella viene realizando y la perspectiva con la cual ella aborda la problemática del hábitat. Bueno, en primer lugar agradezco a Linaen la invitación para compartir algunas reflexiones sobre el tema del hábitat popular y, bueno, varias de las cuestiones que voy a plantear. Aquellos que trabajan en la gestión pública la conocen, lo mismo que algunas cosas que trabajan las organizaciones sociales. Pero la idea es, bueno, pasar el limpio algunas ideas para pensar los horizontes, para intervenciones futuras en el hábitat popular. En primer lugar, una cuestión para arrancar. ¿Por qué hablar de hábitat y no hablar de vivienda? Que es un debate viejo, pero que siempre es bueno volver a él. Nunca tenemos que olvidar que tenemos que tener una mirada integral respecto a lo que es la vivienda, el barrio y la ciudad. Nosotros no pueden separarse uno de otros y muchas veces, por la trayectoria, las instituciones que se plantean en los estados, se tiene un sesgo viviendista. Es decir, se piensa que la solución está en ofrecer vivienda. Un poco el paradigma que se viene queriendo instalar desde hace bastante tiempo es pensar el hábitat de forma integral. Vamos a ver qué importancia tiene la vivienda, pero también el barrio y la ciudad como para comprenderlos en su conjunto. Las necesidades son de ciudad, de barrio y de vivienda, que vienen juntas. Y un poco rescatar la relevancia de pensar el barrio como un objeto de intervención o como la construcción de un barrio nuevo, que ahí intervienen las escalas, hay bastante críticas a grandes ofertas de viviendas de mucha escala. En general se prefiere que sea de menor escala para que también se genere sociabilidad barrial, se genere identidad. Esto tanto para viviendas unifamiliares como para multifamiliares o conjuntos habitacionales. Donde a veces se plantean de gran escala y hay grandes dificultades para generar consorcios. El gran problema en casi todos los conjuntos habitacionales multifamiliares es que se generan consorcios de gran escala y es imposible para la gente poder organizarse. Entonces, pensar el barrio de antemano, pensar el conjunto de antemano, es central y generar los elementos necesarios para que se dé una sociabilidad barrial previa y posterior a la política de vivienda. Siempre el día después es importante. Y ahí vamos a ver que en toda importancia la vivienda, sí, la calidad de la vivienda también. Y el tamaño de la vivienda que con el contexto de pandemia quedó muy claro que en el mismo espacio la gente teletrabaja, trabaja, a veces produce ya en los sectores populares, es un lugar que vamos a ver también de producción, los niños estudian, o sea, es necesario que haya condiciones para espacios, para distintas tareas reproductivas que se generan en las viviendas, ¿no? Y también pensarlas como progresivas, no tienen un número de habitantes estáticos, sino que a veces se van modificando, van creciendo la cantidad de miembros y a veces también van decreciendo, ¿no? Y ahí la centralidad de que en general se pensaba como algo separado, es el paradigma que en general la arquitectura se piensa que la vivienda es el espacio de refugio y nunca se piensa el espacio productivo. Y vamos a ver que sobre todo en crisis, la vivienda es utilizada como espacio productivo. En particular las mujeres así concilian el trabajo de los cuidados con el trabajo productivo, hay talleres de costura, talleres de comida, se convierten en kioscos, talleres mecánicos, de artesanías. Entonces, no es simplemente pensarlo como a veces aparece ahora con el teletrabajo de las clases medias, que las viviendas aparecen como espacios productivos, sino que es central también tenerlo en cuenta en el diseño de las viviendas, que haya espacio para el desarrollo de estas tareas que esté separado de un dormitorio o de un living que es apropiado para realizarlo. Esa es una cuestión que todavía cuesta introducirlo, pero bueno, que es muy importante. Y ahora, digamos, un poco discutiendo también el contexto ahora que está en debate la cuestión de las tomas, digamos, hay tres formas de acceder al suelo urbano, servido o a la vivienda. Nosotros vivimos en ciudades capitalistas y por lo tanto la principal forma de acceso a un lugar en la ciudad es por el mercado. Pero esto es solamente para la población solvente, aquella que tiene capacidad económica para hacerlo. Y vamos a ver que en las últimas décadas, por diferentes motivos, entre ellos porque también desde el 2008 con la crisis económica mundial y la crisis de las hipotecas y de la burbuja, hacen que también grandes capitales utilicen como reservas de valor el mercado inmobiliario. Y eso también hizo que se acrecentara el precio a los inmuebles. En el caso argentino también, bueno, aparte del excedente de la producción agropecuaria, se volcó a la compra de inmuebles, a veces en la capital federal, a veces en cada una de las localidades. Eso generó, lo vamos viendo censo tras censo, un crecimiento de la cantidad de inquilinos en relación a los propietarios. Argentina tiene aproximadamente un 70% o de algunas ciudades 60% de propietarios, cada vez es creciente la cantidad de inquilinos. Entonces, y también restricciones crecientes, una brecha entre la capacidad salarial y la oferta que existe. Los créditos hipotecarios siempre fueron muy pocos en la Argentina, en los últimos años incluso fueron un problema más que una solución, como los créditos UBA, que el Estado tiene que salir a cubrir sus emergencias. La segunda modalidad es el Estado, que es la que también conocemos mucho, con políticas de vivienda, sobre todo de vivienda, poco de hábitat, y acá hay que plantear un poco creo que la experiencia del federal, que después se va a hablar, es una experiencia interesante porque es la primera vez que se pensó a necesidades diversas, respuestas diversas, un abanico de opciones, no simplemente vivienda llave en mano, que es lo que decía antes con la crítica a lo que se llama el enfoque viviendista. Pero después hay una tercera opción, que son las formas autogestivas, que ahí, digamos, hay pocas experiencias de barrios o conjuntos de viviendas surgidos por cooperativas u otras experiencias autogestivas, y las formas autogestivas que tienen más visibilidad y relevancia son las ocupaciones de suelo, que ahora están en debate. En las ocupaciones de suelo, tenemos que separar opciones de cómo se resuelve. El suelo se resuelve de forma colectiva, mediante una ocupación de un espacio que siempre es abandonado, es vacante, donde los propietarios no se ocuparon de ese suelo, ¿no? Cosa que también no se pone a veces en cuestión, y ahí es donde es central los gobiernos locales, digamos, y con los gobiernos provinciales, un control sobre la tierra vacante y una penalización de esta tierra vacante, y utilizar los instrumentos disponibles tributarios para que desensenyera esta tierra vacante y que se vuelva al mercado, se vuelque al mercado. En muchos casos es tierra especulativa, ¿no? Que está esperando que el Estado acerque los servicios, se urbanice el entorno y devalorizarse con el esfuerzo de otros, ¿no? Y tener ganancias mayúsculas. Después, estos barrios, los servicios públicos los resuelven, a veces de forma colectiva, como tendidos de luz o conexiones clandestinas de agua, en general es todo clandestino, después llega el Estado a veces con la regularización de los servicios, aun cuando no tengan la regularización dominial, también a veces de forma individual, depende de cada localidad, en algunos casos simplemente perforando suelo se obtiene agua, y también a veces con las intervenciones del Estado, que es lo que se demanda, que llegue la red de agua, que llegue la red de cloacas, así como otros servicios de recolección de residuos, etcétera, y a veces son formas mixtas de partenariado público y público-privado, si entrevienen empresas privadas, o estatal y organizaciones colectivas. Y la vivienda en general, vamos a ver que en estos barrios se considera que cada uno debe resolverlo de forma individual. Hay muy pocos casos de formas colectivas de mejoramiento de viviendas, ¿no? Entonces, en estos casos, en las ocupaciones, podemos hablar de una auto-urbanización, porque se genera ciudad a partir de esta tierra divisa y vacante, y la autoconstrucción, esta doble cuestión. Hay que pensar siempre que no es solamente autoconstrucción, sino auto-urbanización. Y ahí las políticas son expostas, después el Estado, reconociendo estos barrios, y por lo tanto podemos pensar incluso como una política de hecho, de vivienda, que es que el Estado permite que estos barrios se construyan y después intervenir. Porque hay una brecha entre la declarado en las constituciones de cada provincia o nacional, o algunas leyes en particular, y lo que sucede en la realidad. Entonces, como no hay otra forma, el Estado los tolera. De acuerdo a dónde se ubiquen, a qué contexto, a qué coyuntura, etcétera. Después, también estas organizaciones barriales no son solamente de los asentamientos, sino que también en los barrios populares, de acceso a un lote por el mercado, o viviendas de interés social, también se desarrollan formas autogestivas para mejoramiento del barrio, mantenimiento de los espacios públicos, para que lleguen los servicios que aún no lleguen, el transporte, otras cuestiones también que aparecen. Y acá es importante potenciar estas formas organizativas y participativas en los procesos de mejoramiento del hábitat. Y además generan algo que es muy importante para sentirse cómodo con su barrio, que es la identidad barrial y la solidaridad. La gente, nosotros, en un trabajo que habíamos hecho en barrios del federal, que eran viviendas unifamiliares que se construían, hablábamos de que los tiempos diferentes es entre la construcción de viviendas y la sociabilidad barrial. La sociabilidad barrial lleva tiempo, pero también puede ser promovida por instancias estatales. Y acá también, un poco mi posición, es que es importante un diálogo de saberes. No necesariamente lo que demandan los habitantes es lo que necesitan o es lo que debe hacerse, y no siempre las ofertas estatales son las adecuadas. Acá tiene que surgir qué hacer de acuerdo a un diálogo de las posibilidades y herramientas que tiene el Estado y las demandas que tiene la gente. En este diálogo surgen las mejores opciones. Y acá una cuestión que es bastante reticente en muchos gobiernos locales, a veces por no saberlo, a veces porque implica dejar un poco, democratizar el poder, que es lograr instancias de debate sobre las prioridades de la ciudad. Una gestión democrática de las ciudades implica conocer también qué pasa en las desigualdades que hay dentro de las ciudades. Y en toda planificación urbana también debe tenerse en cuenta la simetría de poderes y las capacidades técnicas, ¿no? Reconocer que es una cancha inclinada, donde hay actores de mucho peso, son actores locales, pero a veces son actores externos a las localidades que tienen capacidad de incidencia, como una empresa, que lo vemos en muchos casos en la Argentina, cuando se retira o tiene la capacidad de generar lobby para que el asfalto sea para donde necesita, las luces, etc. Y, bueno, porque también información es poder, ¿no? Entonces, bueno, generar una democratización de la información, una democratización de las decisiones colectivas, locales, ¿no? Y acá quería volver también a esta crítica a la mirada viviendista, es que muchas veces también, porque el suelo es más barato en la periferia, en lugares alejados, las viviendas se construyeron en lugares de varios kilómetros fuera de la mancha urbana, ¿no? Y ahí tenemos que saber que la localización es tan importante o más importante que la vivienda para los sectores populares. Hubo casos que se construyeron conjuntos en lugares muy alejados y la gente no quería vivir, y no entendían por qué la gente no quería ir a vivirse ahí, porque en realidad es esto, la localización es más importante a veces que la vivienda, y en particular en las ciudades intermedias, o intermedias chicas, es donde el transporte es muy malo, no hay un servicio incluso en toda la ciudad, y depende de la capacidad de caminar, de andar en bicicleta, porque no todos tienen automóviles para reemplazar a no existencia o mal servicio del transporte público, ¿no? Entonces, incluso cuanto menos recursos se tiene, más relevante es la localización, porque es más difícil acceder a formas de transporte, ¿no? Y acá, un poco hay que refutar también alguna idea donde se reproducen las ciudades, donde se localiza la vivienda de interés social, en los lugares donde ya había vivienda de interés social o donde hay asentamientos. Entonces hay que romper esta lógica de zonificación, de hecho, y habría que alterar el orden, porque, digamos, en muchos casos esto es muy perjudicial y genera, digamos, situaciones de segregación, ¿no? Y después incluso la localización alejada a veces también implica un costo para el Estado, porque se decide por el costo del suelo, pero es un suelo no servido, y entonces después a eso se le agrega la extensión de los servicios y termina siendo al final más costoso para el Estado que la primera cuenta, que era cuánto costaba el suelo donde se iba a desarrollar, ¿no? Y después también hay que alertar sobre una situación que varios estudios lo mostraron, es que las gestiones locales tienden a invertir el mejoramiento del espacio público, del asfalto, la luminaria, los espacios verdes y demás, en las zonas de alta renta, digamos. Entonces, acá habría que pensar una política más equitativa de una justicia redistributiva, porque esto es un poco, los estudios muestran eso, los gobiernos locales invierten más en el mejoramiento de los espacios públicos en los lugares donde viven los sectores medios y medios altos. Y después para pasar en una segunda instancia que tiene más vinculación con lo que estábamos viendo de la participación en la lógica del INAES, tiene que ver un poco, alguna vez me habían pedido, ¿por qué elegir viviendas por cooperativas y no por empresas constructoras, no? Y ahí yo encontré, viendo los estudios y comparando las viviendas producidas, había muchos motivos para impulsarlas. La primera es ese económico. Si uno ve lo que fue en el plan federal que tenía viviendas por cooperativas, viviendas por empresas constructoras, a las cooperativas se les pagaba la mitad del precio por la misma vivienda que una empresa constructora. Y si uno veía la calidad, era mucho mejor la cooperativa que la empresa constructora, ¿no? Y además, en contexto inflacionario, en la Argentina lo que sucedió fueron mecanismos extorsivos a las empresas constructoras. Porque cuando tenían un avance de un 70, 80%, pedían redeterminación de precios y esto paraba la maquinaria y posible frenar una vivienda en esa etapa, porque después algunos casos hubo y abandonaron. El Estado quería volver a licitar para terminar esas viviendas y ninguna empresa se afirmó porque no les interesaba terminar una vivienda que otras empresas habían construido, ¿no? Y después incluso se daba la lógica perversa de que muchas empresas constructoras ganaban licitaciones, pero las cooperativas eran las que desarrollaban el trabajo porque las subcontrataban. Entonces las empresas se quedaban sobre todo con la mayor parte de la ganancia y las cooperativas con mínimos recursos como para subsistir. Entonces ahí también modificar la normativa del Estado, y sé que se está en esa línea, que es que para que las cooperativas pudieran participar de la construcción de vivienda es central, ¿no? Y también las empresas constructoras son factor de corrupción y la verdad que hay que decirlo con todas las letras, ¿no? La capacidad de lobby de las empresas constructoras es bastante fuerte, ¿no? Y después hay una cuestión que cuando se trata de cooperativas de los barrios o barrios cercanos, hay un efecto multiplicador en el desarrollo local, porque los que trabajan tienen mejores ingresos, gastan esos ingresos en comercios de su barrio y fortalecen la circulación de estos barrios populares. Barrios populares, hablo en sentido genérico, barrios de sectores populares, ¿no? Entonces es otro efecto benéfico en lo económico. Y después una cuestión que también a veces se tiene en cuenta y a veces no, que cuando se termina esta vivienda tiene que pensarse ya cómo ampliarla, ¿no? Pensarse como vivienda progresiva, porque como decía, hay un ciclo de vida de las familias y a veces se piensa de forma estática. Esta familia tiene dos hijos, bueno, puede tener un dormitorio si son chiquitos o dos, bueno, depende de la etapa, pero estos hijos crecen, hay más hijos, entonces pensarse siempre como una vivienda progresiva, incluso si el lote es más grande, pensar que pueda construirse otra vivienda en el mismo lote, porque hay una cuestión también para discutir que no está bueno extender la ciudad de forma infinita, porque hay una cuestión de sustentabilidad ambiental, ¿no? Entonces hay que buscar un buen equilibrio entre la densificación y la extensión de las ciudades, ¿no? Y también pensar un espacio contiguo a la ciudad o en un espacio, perdón, a la vivienda o un espacio separado para estos espacios productivos. Si a veces es una pequeña producción, puede ser dentro de la casa, pero hay, por ejemplo, fabricación de calzado, tiene elementos tóxicos o la vivienda también tiene un polvillo, tiene que tener hornos, espacios separados en la vivienda para estos trabajos productivos. Después de la calidad, no simplemente por una cuestión automática que las cooperativas tienen mejor calidad, vemos, y esa es la realidad, nos guste o no, que las empresas que ganan las licitaciones no siempre utilizan el material acordado, utilizan sino material de mala calidad. hay problemas de la supervisión de las obras, hay malas terminaciones, problemas estructurales, nosotros hicimos encuestas en barrios de vivienda de interés social y era recurrente, yo a veces decía un chiste que era como que había una fábrica de tanques rajados porque todo un barrio tenía los tanques rajados, ¿no? Entonces, se caían la cerámica, rajaduras, los techos no tenían la impermeabilización correcta, instalaciones eléctricas y demás. Y esto tiene que ver con que la supervisión en las cooperativas las hacen los mismos que la construyen porque en muchos casos es la vivienda para ellos. Esta combinación de vivienda para, a veces no se sabe quién es el que va a recibir, pero es para un conjunto de personas que van a estar interesados que sus viviendas, sea cual fuera de ellas, de ese conjunto, sean de buena calidad. Y eso es un plus, un incentivo muy importante para que la vivienda sea de buena calidad. A veces incluso ponen algún recurso propio para mejorar lo que no estaba contemplado en el monto que se les otarga para la construcción de vivienda. Después tiene, hay motivos sociales también para esto, digamos, aquellos que queremos fomentar las experiencias cooperativas, en muchos casos a partir de conformar una cooperativa de vivienda surgen y se piensan otras necesidades, ¿no? Por ejemplo, se piensan en algunas cuestiones productivas, huertas, comunitarias, también emprendimientos de herrería, de panadería u otras cosas que tienen que ver también como la resolución del trabajo más allá de la vivienda y en algunos casos estas cooperativas también pueden ofrecer sus trabajos, sus productos en el mercado. Y ahí hay una cuestión que hay que resaltar que es que no es fácil generar cooperativas de vivienda porque se necesitan tres cuestiones en capacitación constructivos, que algunos ya los tienen pero otros no, en aspectos organizativos porque es bien complejo como organizar la jornada de trabajo, computar las horas, guardar todos los papeles para que se pueda después rendir, ¿no? y pensar y comparar costos. Aquellas organizaciones territoriales o socioterritoriales preexistentes tienen ya también el plus organizativo que es una de las cuestiones más difíciles de generar una cooperativa y entonces cuando vimos algunas experiencias cooperativas del plan de emergencia habitacional veíamos que aquellas que ya eran organizaciones socioterritoriales tenían mejor capacidad de respuesta en este punto porque ya la conformación de la organización la tenían resuelta porque si no juntar gente y generar confianza lleva mucho tiempo, ¿no? Y después siempre por supuesto hay que tener no solamente capacitación sino un manejo o manejo del dinero porque estas organizaciones no tienen la experiencia de montos tan altos de manejar montos tan altos y gestionarlos, ¿no? Y también hay que buscar un contenido cooperativo digamos, ¿no? Porque hay una cuestión de solidaridad a los que saben más enseñar a los que saben menos hay una cuestión de necesidades y de tiempos de las personas hay licencias por enfermedad licencias por maternidad etcétera entonces generar un sentido cooperativo y no es simplemente una empresa mini empresa capitalista para desarrollar viviendas, ¿no? y ahí en algunas experiencias hay la crítica de algunas experiencias municipales que generaron como cooperativas municipales y ahí un poco mi sugerencia es que mejor crear una empresa municipal que tenga la característica de empresa municipal que una cooperativa municipal las cooperativas tienen que ser autónomas del estado por supuesto con la supervisión control capacitación pero si lo desarrollan los municipios que hubo experiencias muy interesantes de empresas municipales ¿no? si no se confunde y ahí se puede jamás se tiene el contenido cooperativo si lo lo organiza el municipio ¿no? y después también es muy importante que se van generando y también incentivarlo sinergias en el sistema de economía social y solidaria bueno cuando se decide comprar ¿dónde se compra? a otra empresa cooperativa que a lo mejor produce materiales de construcción vestimenta de herramientas etcétera ¿no? o empresas recuperadas y después también generar y a veces se generan espacios de comercialización de aquellos que por ejemplo producen alimentos en estos mismos barrios de cooperativas hay como una una articulación horizontal entre experiencias cooperativas de diferente rubro ¿no? y también hay experiencias muy interesantes de cooperativas para la extensión de servicios públicos como fue el de agua más trabajo ¿no? y después y después ahí es interesante porque hay experiencias de cooperativas madres que les enseñan a cooperativas de reciente creación o dentro de las cooperativas hay un aprendizaje vertical aquellos que saben más de construcción o que saben más de gestión hacia otros y también horizontal ¿no? entre cooperativistas entre entre miembros de las cooperativas ¿no? y también puede haber cooperativas de formación que en muchos casos en otros UOCRA las que los capacitó pero también puede haber cooperativas especializadas en capacitación de construcción herrería plomería etcétera etcétera ¿no? y acá digamos hay que tener en cuenta la cuestión de género en la organización del trabajo a veces hay como experiencias donde se forzó a las mujeres a participar en tareas constructivas a mí me parece que eso debe quedar al criterio de cada organización y no debe ser forzoso hay muchas formas de participación en algunas al revés las mujeres quieren construir y hay cooperativas de mujeres constructoras pero digamos esto tiene que dejar un poco librado la dinámica de las organizaciones y no forzar cuestiones y también digamos acá esto debe haber acompañado que ahora aparecen precios máximos y que parece ojalá se cumpla se pueda cumplir esa meta que es el tema de que si se generan políticas de vivienda de mayor escala hay inmediatamente un aumento del precio de los materiales como pasó a veces con el Procrear también si se daba crédito para vivienda aumentó el precio del suelo urbano porque no se había controlado eso acá a veces sucede también que aumenta el precio de los materiales de construcción y acá digamos aparece incluso es interesante fomentar las cooperativas de mejoramiento barrial o mejoramiento de la vivienda en contexto de COVID porque tiene una ventaja a diferencia de lo que es el mercado de la construcción privado porque esto se puede desarrollar en el barrio entonces no implica utilizar transporte público o sea hay menos circulación de personas porque lo hacen en su propio barrio con estas ventajas que dije de lo que implicaba para el desarrollo local de cada barrio y por supuesto con los protocolos de trabajo de seguridad y de prevención de contagios en el marco del COVID pero es una de las cosas que se pueden comenzar en este contexto que además se está alargando y instancias de mejoramiento habitacional y barrial que además preparan mejor para convivir en este contexto que va a ser largo con la pandemia esas son algunas de las cuestiones que quería repasar sobre la importancia de la centralidad la localización para las viviendas no solamente la vivienda en sí la importancia general lazos comunitarios y barriales la importancia de pensar espacios de producción en las viviendas y después bueno un poco recrear en cada local con formas distintas que tengan que ver con las particularidades con los materiales de la zona etcétera experiencias cooperativas varios de los colegas que me van a seguir van a ampliar algunos aspectos que mencioné incluso van a contar experiencias concretas así que bueno dejo lugar a ellos gracias hola hola como les va mi nombre es Luciano Cordon soy diseñador en permacultura y vamos a estar justamente en el marco de la charla compartiendo los principios de permacultura y un breve detalle de que se trata de permacultura para la construcción del hábitat justamente a partir de a partir de estos principios bueno y básicamente vamos a hablar de la construcción del hábitat ¿no? y vamos a utilizar los principios de permacultura para basarnos de alguna manera en la construcción del hábitat y para eso obviamente tenemos que explicar de qué se trata de la permacultura que de alguna manera está reflejada un poquito en el título de la charla ¿no? la permacultura más allá de la definición técnica puntual es otra manera de habitar este planeta y y la permacultura nace alrededor de a mediados de la década del 70 en Australia a partir de un profesor de agronomía y un y un alumno que que en la facultad de Tasmania en Australia empiezan a desarrollar un sistema de asociación de cultivos ¿eh? la permacultura nace como un sistema de asociación de cultivos por eso desde lo personal y desde y desde la visión general siempre lo sentimos muy muy ligado al espíritu cooperativista porque básicamente se trata de eso de cooperar en vez de competir y poder encontrar los rendimientos las interacciones y la sinergia a partir del asociativismo del mutualismo de la cooperación entre los diferentes actores de un sistema y digo sistema y bueno la permacultura en definitiva es un sistema de diseño ¿eh? que está ordenado a partir de unos principios que los vamos a ver muy por arriba pero si los vamos a mencionar y organizado a partir de un marco ético ¿eh? que también ahora lo vamos a ver pero básicamente es un sistema de diseño un enfoque sobre el uso de la tierra al mismo tiempo una red y un movimiento de personas que se ha venido desarrollando en estos 40 45 años de desarrollo en la permacultura y es un enfoque multidisciplinario donde tenemos diseño agrícola cuestiones económicas políticas sociales donde trabajan diferentes tipos de profesionales gente de oficio campesinos constructores ¿eh? donde vamos a necesitar de la arquitectura de la ingeniería de la agronomía del trabajo social de factores que tienen que ver con la educación con el trabajo con la salud porque básicamente es el ordenamiento a partir de una serie de principios de otra forma de habitar nuestro planeta básicamente y la palabra paramacultura es la contracción de dos palabras que tiene que ver justamente cultura y permanente porque lo que se trabaja en la paramocultura principalmente es lograr tener una cultura que pueda permanecer en el tiempo y desde el arranque hasta hoy en fines de los años 70 la paramacultura se ha definido como una respuesta positiva a la crisis ambiental y social que estamos viviendo más allá de que el contexto desde el momento que se planteó hasta hoy se ha ido modificando las estrategias y las propuestas que venimos desarrollando de la permacultura siguen vigentes ¿por qué? porque básicamente son estrategias descentralizadas de bajas emisiones de desarrollo local piensen que la permacultura nace en un contexto donde el fantasma era el pico del petróleo y que se acabara la energía disponible que teníamos ese escenario a partir del descubrimiento del fracking del gas shield y del petróleo de esquisto se patea hacia adelante pero aparece el nuevo escenario complicado que es la crisis climática para cual las estrategias que había planteado la paramacultura en relación al escenario del pico del petróleo seguían siendo válidas e incluso hoy le sumamos al contexto de la crisis climática el contexto en el cual estamos atravesando y viviendo que es la pandemia y las estrategias que viene planteando la paramacultura cobran otro valor ¿por qué? porque la paramacultura realmente se basa en trabajar sobre lo que es esencial ¿no? y en poder potenciar las herramientas esenciales para la vida básicamente casa comida y comunidad para poder definirlo velozmente y desde el abordaje personal y que venimos haciendo tanto en la escuela al árbol como en muchos colectivos hoy en la paramacultura planteamos la paramacultura como una ética del cuidado que desde lo conceptual siempre se planteó como los tres principios éticos para mí es una ética indivisible y tiene que ver con el cuidado de la tierra el cuidado de las personas y la distribución equitativa este es el marco en el cual trabajamos en paramacultura y las estrategias tienen que estar dentro de este marco es indivisible no hay cuidado de la tierra sin el cuidado de las personas no hay cuidado de las personas sin una distribución equitativa y así sucesivamente y acá vuelvo con el cooperativismo el eje de la distribución equitativa claramente cooperativista se ha ido cambiando en la formulación en el origen de la paramacultura se hablaba de la distribución equitativa de los excedentes yo que de alguna manera trabajaba en cooperativas hace 15 años cuando entré a la paramacultura y leí esto es cuando dije va por acá esto no es ecologismo y ambientalismo de patio de jardinería sino que esto es una construcción holística integradora entre los ejes ambientales sociales y económicos con este marco ético que es el que nos va a marcar cuando estamos en el camino correcto de la paramacultura de una cultura permanente y cuando no es cuando básicamente tenemos estos tres ejes integrados dentro de nuestras estrategias y por eso decía que es un espíritu cooperativista porque nació como un sistema asociación de cultivos pero básicamente trata de las relaciones del cuidado y de la equidad entre todos los elementos del sistema cuando hablamos de distribución equitativa no solamente estamos hablando entre seres humanos sino una distribución equitativa entre todos los elementos y actores que componen un sistema y acá estamos hablando del suelo de las especies vegetales animales parte de los problemas que tenemos tienen que ver justamente con no tener una distribución equitativa entre todos no solamente entre los seres humanos y la farmacultura se organiza a partir de una flor que contempla y que permite visualizar la integralidad y lo holístico de este campo multidisciplinario siempre con un centro basado en los principios y en la ética de la farmacultura y la flor diferentes autores lo organizan de diferente manera nosotros trabajamos con un pétalo de naturaleza de hábitos de salud de educación de gobernanza de economía de tecnologías pero simplemente esto para graficar que de alguna manera abordamos todos los ejes de la vida y los principios de diseño que son los ordenadores a la hora de emprender una estrategia emprender una técnica emprender un proyecto emprender un diseño que los vamos a mencionar solamente cada uno de ellos tiene una profundidad que requiere un montón de tiempo y solamente los vamos a mencionar todo este material va a quedar disponible en internet hay un montón de material para que ustedes googleen y puedan ver pero vamos a dejar parte de todo este material disponible para quien lo precise y los principios de diseño que son 12 hablan de primero observar e interactuar esto no los voy a comentar todo salvo este primero pero esta es la primera cuestión fundamental de la farmacultura la observación y la interacción para poder integrarnos al hábitat como ahora vamos a ver de manera que cuide el planeta que cuide a las personas y tenga una distribución equitativa y después de observar interactuar vamos a diseñarle los patrones a los detalles para después capturar y guardar energía para poder obtener rendimiento obtener rendimiento pensando en el cuidado del planeta el cuidado de las personas y la distribución equitativa no hablamos de rendimientos como a veces lo pensamos directamente relacionado al modelo agroindustrial y acá los rendimientos se miden en distintos sectos otro de los principios es la interregulación y la retroalimentación que hay que tenerla en cuenta básicamente estos son los principios ordenadores que tiene la naturaleza que nosotros tratamos de replicar dentro de nuestro sistema usar y valorar los bienes comunes ciclar la energía dejar de producir residuos pararnos en la integración y no en la segregación sistemas intensivos a escala humana de centralización trabajar con los principios de lentitud y de pequeña escala como planteaba Schumacher con los pequeños hermosos que tanto Schumacher como Fugoka son dos de los padres filosóficos de la farmacultura trabajar con la diversidad con el efecto borde que es básicamente valorar los bordes y los márgenes los ecotonos los puntos de encuentro entre dos sistemas distintos y por otro lado como principio rector ser flexible la farmacultura plantea que no hay una estrategia ni una receta para toda la solución por eso el principio uno es observar interactuar dentro de lo que nosotros muchas veces hablamos por fuera de la farmacultura es la cuestión de los programas enlatados que nos permiten la adaptabilidad local y tiene que ver ¿por qué? porque no hay una observación y una interacción muchas veces se hace desde una oficina donde después en Mucuacina en La Pioja ese programa hecho en una oficina en otro lugar del mundo y la verdad que es de muy difícil la adaptación esto es fundamental y de alguna manera más allá de esa ética de la farmacultura de los principios de diseño de la farmacultura la farmacultura trabaja con un montón de técnicas puntualmente que tienen que ver algunas las vimos en agroecología con sistemas y técnicas de producción tanto de producción de alimentos como producción de herramientas producción de muebles y de dispositivos tecnológicos trabajamos con energías renovables tanto solar eólica y al mismo tiempo trabajando con todo el tema del agua como parte de la energía sistemas de organización socioeconómico dentro de este marco lo que nosotros tenemos es la posibilidad de con estos principios y con esta ética organizar colectivos agrupaciones esquemas de distribución económica de participación en el trabajo etcétera etcétera trabajamos con tratamiento de residuos no solo los domiciliarios sino tratamiento de todos los residuos y influentes cloacales que sacan de casa esto es fundamental para lo que vamos a hablar no vamos a hacer demasiado profundidad pero es un eje fundamental dentro del hábitat para cualquier municipio también trabajamos en tecnologías en procesos regenerativos ambientales y sociales con el concepto de la preservación productiva y a lo que nos vamos a enfocar como técnica dentro de esta presentación es la construcción con materiales locales uno de los ejes importantes es la construcción o la bioconstrucción básicamente con materiales locales con saberes locales con trabajadores locales y hacia ahí nos vamos a ir esto como es holístico cada una de estas técnicas así como los principios requieren una profundidad extrema y muy grande y pensando en este eje de la construcción del hábitat y la permacultura como una forma de habitar y producir la tierra basadas en esta ética del cuidado nosotros vamos a arrancar con construcción con materiales locales tratando de generar viviendas dignas saludables y eficientes porque los materiales locales nos permiten eso una de las características del barro que es uno de los materiales con los que trabaja la permacultura básicamente nos permite tener una vivienda digna saludable y eficiente digna por la calidad de la vivienda saludable por las características del barro que permiten la respiración de esa vivienda manteniendo un 50% de humedad ambiente en el interior que es el óptimo para respirar estamos hablando de la salud de los chicos en definitiva y eficiente porque son casas eficientes a nivel de energía calentitas en invierno y fresquitas en verano adaptada por otro lado a las necesidades locales esto es algo fundamental la observación y la interacción del contexto donde estamos del paisaje y de las personas que componen ese paisaje para poder generar estrategias que cubran las necesidades locales básicamente no el programa enlatado por otro lado estas viviendas y estos esquemas son generadoras de conocimiento y de trabajo digno y por otro lado el rescate de un montón de tradiciones y saberes que tenemos en cada una de las localidades donde vivimos por otro lado como decíamos viviendas integradas al paisaje y de bajas emisiones para su construcción porque cuando trabajamos con materiales locales lo que tenemos es una baja en la huella de carbono simplemente por el transporte que tenemos en los materiales de construcción sin contar el impacto de emisiones de carbono que tenemos en la fabricación de esos materiales entonces ya de por sí la elección del material para poder construir nuestras viviendas ya nos baja las emisiones de carbono y realmente es parte de lo que necesitamos colaborar para esto para poder hacer un cambio en el contexto en el que estamos viviendo y por otro lado viviendas con aplicaciones productivas viviendas que nos permitan producir algo producir y o capturar y almacenar energía solar energía del agua del viento y por otro lado que nos permitan producir tener aplicaciones y plugins productivos en la vivienda donde la vivienda sea un generador de estrategias de posibilidades y de rendimientos no solo el refugio integrando esquemas de producción de alimentos dentro de las viviendas no solo de captura y almacenamiento de agua y energía solar y eólica sino con aplicaciones básicamente productivas y el concepto en definitiva son viviendas para prosumidores la farmacultura trabaja con el concepto de prosumidor de producir una parte de lo que necesitamos las viviendas en un esquema de farmacultura son viviendas de prosumidores son viviendas que están pensadas para que el núcleo familiar que las habite tenga la posibilidad de generar rendimientos a partir de esa vivienda no solo los rendimientos de la vivienda digna saludable y eficiente sino una posibilidad de producción esto suena utópico es muy sencillo realmente y en esa manera distinta de habitar la tierra lo que vamos a ver son pequeños diseños yo no quería mostrar demasiadas fotos para darle lugar a los compañeros pero estos son esquemas de diferentes maneras de habitar un pequeño territorio con estos principios ordenadores donde por ahí nos vamos al imaginario más de un country en el de la izquierda y yéndonos más a un tipo de urbanización distinta a la derecha y hoy lo vemos esto como un esquema de una clase media ABC1 este tipo de esquemas los hacía el Banco Hipotecario Nacional durante años el hogar obrero como cooperativa realmente es retomar los proyectos urbanísticos y de desarrollo del hábitat que hubo en la Argentina en los últimos 100 años no es un invento muy nuevo y acá vemos modelitos para que no se asusten con esos esquemas y esos diseños donde básicamente lo que tenemos es el espacio verde y la naturaleza integrado a los hábitats humanos otra manera de ordenarnos de no asignarnos porque hoy claramente con este contexto lo que entendemos es que el hacinamiento no conduce a nada bueno y de alguna manera para resumirlo ¿qué nos resuelve un hábitat basado en los principios de la farmacultura? primero la situación de la vivienda como la explicábamos no voy a ser eje en eso por otro lado el trabajo barra economía ¿y por qué pongo barra economía? porque voy a hablar del trabajo como ordenador por un lado la generación de trabajo digno de trabajo saludable y con todos los factores sociales de ordenadores que nos generan a nivel comunitario el trabajo esto es fundamental por otro lado la salud yo teniendo una vivienda digna y saludable en definitiva el municipio como hablamos en agroecología esto lo siente en el hospital gran parte de los problemas respiratorios que tienen muchos de los chicos en el país tienen que ver con mala ventilación y exceso de humedad en las viviendas por evapotranspiración por condensación sumadas a una mala alimentación esto lo vemos al final en el hospital por otro lado la reducción de los costos de energía no solo para construir sino para poder calefaccionar para poder comer para poder calentarnos esto funciona no solo en la reducción de costos al momento de construir sino al momento de habitarlo y ahí nos vamos al eje de la economía que es transversal donde por otro lado podemos acceder a otro tipo de vivienda a mucho menor costo y al mismo tiempo generar la posibilidad de encontrar una herramienta y una salida laboral para todos los que participan y la alimentación porque estas casas tienen la alimentación integrada tanto con una huerta con la posibilidad de aplicar hidroponia en los lugares que tienen poca agua y poco espacio con huertas verticales utilizando árboles frutales de hojas caducas para tener hacia el norte para tener sombra en verano sol en invierno y comida en la media estación estrategias tradicionales que tuvimos en los la historia de la humanidad es viejo y nuevo de alguna manera esto y acá voy a traer de vuelta la misma frase con la que se arregla la agroecología porque la farmacultura de alguna manera tiene este principio y el fin último de la agricultura no es la producción de alimentos sino el cultivo y perfeccionamiento de los seres humanos y dentro de la bioconstrucción está esta misma frase el último fin de la bioconstrucción y la farmacultura no es la producción de alimentos y casas en definitiva sino el cultivo y el perfeccionamiento de los seres humanos así que bueno agradezco muchísimo a toda la gente de Linaes a ustedes que están del otro lado escuchándonos porque tanto desde el bioconstruyendo como desde el movimiento de farmacultura y desde un montón de áreas y espacios venimos trabajando desde hace mucho tiempo para poder convertir parte de este lema de la charla de construcción del hábitat a partir de los principios de la farmacultura y encontramos hoy en Linaes una posibilidad de canalizar estos proyectos y estos deseos que no teníamos la posibilidad desde hace muchos años así que bueno muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima Bueno, básicamente para comenzar me interesaría charlar un poquito sobre los fundamentos y el acceso a la tierra que es lo más dificultoso normalmente en estos procesos que son largos y tediosos especialmente para las familias que están intentando lograr su vivienda las dificultades principales como ya sabemos es para los bajos medios y su mayor influencia aparece justamente en mujeres niños y niñas aún más todavía en las familias que no tienen capacidad que es una cosa que no se trata normalmente desde el punto de vista de los IPV las provincias normalmente tienen un cupo que es muy bajo con lo cual la población afectada también es mucho muy importante el tema de las mujeres niños y niñas es mucho peor en la parte de discapacidad nosotros siempre hemos propuesto que para un hábitat digno tiene que haber no solamente la vivienda básicamente tiene que estar la tierra la infraestructura básica el equipamiento social y los servicios educativos que son fundamentales para poder obtener digamos una calidad sumada a la salud claramente el equipamiento social como decimos los espacios de trabajo y de producción cercano al hábitat tiene que estar fundamentales esto siempre teniendo en cuenta un marco de preservación del ambiente es lo que vamos a tratar de proponer qué ha pasado desde un diagnóstico un poco básico desde el punto de vista nuestro y para resumir ha habido políticas ráticas en los últimos 40 años un deterioro ambiental que ha generado pobreza y desplazamiento forzado de mucha gente hacia las periferias de las ciudades y en la actualidad cuando se está hablando de tomas de tierra de esto es básicamente es porque por años la precariedad y la desigualdad y la provisión de suelos desde las provincias y desde los IPB ha sido de zonas de muy baja calidad con zonas aisladas que siempre han tenido problemas urbanos y ambientales nosotros pensamos por lo menos en el punto de vista que cualquier desarrollo de país que se proponga que sea viable siempre debe contener un hábitat digno una estrategia para el desarrollo económico desarrollo social y desarrollo y fundamentalmente el respeto y un desarrollo permanente de lo ambiental el enriquecimiento de esta estrategia siempre va a tener como partícipe necesario la participación justamente de las entidades las organizaciones sociales que ya están creadas o que pueden crearse en el momento pero siempre tienen que tener un objetivo claro y no dispersarse en las diferentes actividades es lo que pensamos nosotros como para poder resumir el funcionamiento de lo que está pasando en este momento tenemos que estar pensando fundamentalmente en el día después el día después de la pandemia tenemos que poner y prepararnos para realizar estrategias y políticas integrales de funcionamiento para poder realizar transformaciones urgentes y son necesarias que ya son necesarias hace décadas pero que ahora quizás tenemos una oportunidad debido a la crisis y debido al funcionamiento que podemos aplicar una oportunidad para una respuesta innovadora para una respuesta innovadora y diversificada porque es una cosa que recién también hablaba Luciano es repetir con fórmulas de 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 latadas soluciones que en algún lugar pueden funcionar pero que seguramente no van a funcionar esto es lo que lo que produce el efecto de esto es eliminar las desigualdades que es lo que por lo menos desde lo que tratamos de generar políticas públicas en cuanto a la pica de vivienda que han sido durante mucho tiempo han tenido retrasos durante mucho tiempo yo creo que la articulación fundamental que no se ha logrado es la gestión y el ordenamiento territorial y una protección ambiental eso es lo que nosotros en Mendoza lo vemos permanentemente son tiene una multiplicidad de variables pero que el diseño de estos programas y estos proyectos deberían tener en cuenta un enfoque de género que no se está teniendo en cuenta en la actualidad solamente en función de algunos esfuerzos individuales pero no es una política totalmente integrada los programas y desarrollos que pueden tener los movimientos de ordenamiento territorial y de decisiones y de normativa que en algunas provincias se han implementado en el ejemplo Mendoza está funcionando y los municipios están empezando también a tomar sus normativas pero lo que hay que tomar fundamentalmente es que en estos mecanismos de procesos de acceso a la tierra el mercado del suelo logra generalmente vence el funcionamiento perdón me tomamos contado en el en el proceso es económica excluyente y desigual porque se logra siempre que los terrenos o se obtienen siempre los terrenos para los barrios populares los barrios sociales se olviden siempre los terrenos que son lugares más excluyentes que son segregados y generalmente peor con peor aún que son ambientalmente y sostenibles por lo cual para promover el uso sostenible y justo de los recursos y para reducir los costos y ampliar la producción de tierra equipada y para poder repartir equitativamente las cargas que se obtengan y para llegar a estos beneficios de triple impacto hay que diseñar normas y poder implementarlas también para reducir la especulación y poder sancionar y grabar progresivamente a los que retienen inmuebles por esto no solamente a fines especulativos y en esto por acá seguramente hay alguna cantidad de concejales que nos están viendo esta presentación y quisimos pensar también desde el punto de vista de la legislación lograr que las políticas tributarias sean aliadas a la política territorial esta política tributaria que puede ser no solamente recursos fiscales para poder hacer obra pública o inversión pública sino para modificar hábitos y comportamientos que toda la gente del mercado que normalmente son especuladores y algunos propietarios que también manejan esta misma lógica se puedan lograr cambiar esto la 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 varía de lo que denominamos en cuanto a la parte urbana de las mejoras que se hacen exactamente podrían generarse nuevos tributos y complicar digamos esta especulación en un son procesos largos en un tiempo largo pero que podría ir modificándose y mejorando las situaciones que hemos tenido por mucho tiempo otro tema muy interesante y que creo que es lo que tiene que venir siempre y esto cuando hablo de los programas voy a hablar de programas básicamente como ejemplos no quiere decir que sean altenen pero muchos han sido desde el punto de vista positivos pero es solamente una proposición cuando doy un nombre o una cosa referido al tema de capacitaciones con obra el desarrollo que se logra en las capacitaciones con obra para poder y que tengan un programa real de ingreso social es un ejemplo de la que tiene a trabajar se crearon muchos trabajos hubo capacitación y promoción para las cooperativas con otras las trabajas y mediante la complejidad se hicieron viviendas también en algún momento y se mejoraron mucho las infraestructuras locales de los municipios estos gestos generan no solamente la capacitación y la especialización de muchas personas que están desocupadas sino que genera ingresos para familias vulnerables hay que realizar y estudiar normalmente la normativa por lo cual antes en ese momento no se podía participar de estas capacitaciones o estas cooperativas si uno estaba recibiendo algún ingreso o alguna ayuda familiar de algún tipo estatal eso habría que revisarlo y estudiarlo pero realmente para los barrios puestad delgado y para mejorar la estructura comunitaria de los municipios es realmente algo que funciona y que esta capacitación deja una posibilidad para la gente resolver muchísimos problemas que a veces tienen estos barrios vulnerables y fundamentalmente los equipamientos comunitarios que son muchas veces en Argentina antiguos que el mantenimiento es bajo y esta posibilidad que nos da el poder resolverlo en el caso nuestro en el caso de las eras cuando se hicieron las capacitaciones con obra en el cual estuvo la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo administrando los fondos y coordinando con el Linares se lograron mejorar 10 equipamientos comunitarios entre centros integrales CAES y jardines maternales programas federales viviendas un repaso rápido y de algunos voy a nombrar solamente algunos que tienen que ver con la mejora y la posibilidad de acceso a las cooperativas a estos programas federales el de Interacción Sociocomunitaria que fue algo muy importante quizás ha tenido algunas cosas discutidas pero que desde el punto de vista se podían obviar porque el fin y el proceso que presentaba este plan era realmente muy interesante por su modo esto es un ejemplo no es solamente una no es solamente virtud pero los defectos se pueden tranquilamente trabajar y resolver desde este punto de vista que es lo que pensamos nosotros este era un programa que trabajaba con pobladores desocupados y con cooperativas de trabajo mejorando con viviendas nuevas y mejorando el hábitat de los barrios y los grupos vulnerables el problema que tenía por ahí era que el IPB manejaba los fondos y no podía adelantarlos entonces se trababan algunas obras que eso fue una cosa que tuvimos algunas obras que se trabaron y que después complicaron las copias cooperativas que obviamente no tienen la espalda financiera para resolver y poder mantener si no tienen los ingresos en forma luvida y permanente es uno de los temas que habría que arreglar fundamentalmente eso es algo importante y que los municipios en estos casos también hagan la selección de las cooperativas y la capacitación técnica y la entrega de los terrenos a veces complica por los municipios más pobres a veces no tienen esta disponibilidad técnica la entrega de terrenos justamente la compra de terrenos por parte de los municipios pobres se dificulta mucho entonces hay algunas cosas que deberían resolverse el mejor vivir es un muy buen ejemplo también otro plan excelente que se produjo en un tiempo y que resolvía fundamentalmente a los propietarios de terrenos de propiedades que estuvieran viviendo en el lugar y que si bien habían logrado construir por autoconducción o por algún sistema habían logrado obtener su vivienda o su unidad habitacional se le sumaba hasta 22 metros cuadrados con diferentes globalidades con una posibilidad de ingreso de velocidad y un trabajo social muy interesante una combinación de trabajo oficial que tenía a los promotores sociales y a los relevados que relevaban técnicamente un muy buen equipo que podía trabajar tanto sea municipalmente como de una organización como Linares que tranquilamente podría haber dirigido y manejado esto dicho esto también me interesa mucho comentar que la fundamental es lograr la revolución dominial normalmente en los barrios marginales y en algún lugar donde la propiedad de la tierra es ya real digamos esto no es solamente no estamos hablando de una ocupación sino de unos barrios que están 40 o 50 años ya de ocupación no logran las familias obtener la revolución dominial hay que generar un proyecto o un proceso que sea desde el punto de vista local desde el punto de vista municipal de lograr la revolución dominial de estos barrios populares que normalmente no pueden avanzar no pueden lograr sus mejoras debido a que no tienen los papeles necesarios como para resolverlo los institutos provinciales de la vivienda bueno los institutos provinciales de la vivienda yo no sé si alguien que está escuchando pero soy un poco crítico con respecto a ellos yo creo que fundamentalmente por mucho tiempo se han dedicado a licitar que es lo obvio pero licitar pero para sacarse de encima los problemas sociales que abusen a la población y en los últimos tiempos solamente hemos visto que las empresas constructivas son más empresas financieras y construyen muy poca vivienda con renta muy elevada he escuchado a algún empresario en algún momento hasta comentar que él vivía tranquilamente y viajaba y viajaba a Europa con construir 100 viviendas cada 5 años 100 viviendas cada 5 años las políticas habitacionales y la provisión de vivienda siempre han sido ubicadas o generalmente han sido siempre han sido ubicadas en zonas aisladas y lejos del equipamiento lo que siempre o lo que normalmente produce baja calidad urbana y baja calidad ambiental las políticas territoriales las actuales políticas territoriales creo yo en Argentina y en la mayoría de las provincias conozco generalmente más la zona de Cuyo la zona de la provincia de Buenos Aires son fragmentarias son normalmente descoordinadas muy tecnocráticas y diversidad de la estructura social eso es lo que lo que se presenta en la actualidad es necesario modificar el enfoque este enfoque tradicional que ha disociado siempre la acción pública del funcionamiento de los mercados inmobiliarios esto para poder garantizar los derechos e intereses colectivos porque la realidad es que desde los años 80 hasta ahora desde el inicio de la democracia digamos ha decarido el número de viviendas que producen los IPV estas unidades a pesar de que la población ha crecido notablemente hemos casi duplicado en esta población en los últimos 35-45 años las unidades que se producen por cada uno de los IPV si uno toma las unidades que se hacían en los años 80 o al principio de la democracia y las unidades que están haciendo actualmente podemos ver que ha habido una cantidad menor o sea no solamente yo creo que también se ha bajado la calidad sino que se ha bajado la cantidad un tema interesante y muy controvertido es cómo la contratación de una cooperativa de unidades por parte del Estado es posible lo hemos hecho es una experiencia que bueno más adelante vamos a comentar algunos ejemplos pero que realmente tiene algunas limitaciones básicamente desde el punto de vista desde los municipios se presentan digamos algunos tipos de limitaciones que tienen que ver con lo legal con lo contable es complejo para los contadores del municipal habilitar por ejemplo adelantos o anticipos montos que no son exorbitantes pero que pueden llegar a ser importantes si no se presentan por ejemplo los avales necesarios y normalmente los avales que necesitan un contador municipal un seguro de caución por ejemplo y los seguros de caución las cooperativas no pueden tener normalmente acceso a seguro de caución por lo cual hay que hacer un trabajo y un proceso de explicarles y de conseguir que las partes administrativas y contables de los municipios entiendan que se pueden resolver con otros instrumentos como un pagare por ejemplo ese mismo ese mismo las facilidades y yo conozco bastante facilidades y que realmente nos produce digamos y después lo vamos a ver en los ejemplos muy buenos resultados desde el punto de vista de los costos que tiene que asumir el Estado para resolver algún problema en particular y por supuesto también de la velocidad que es uno de los problemas fundamentales desde el punto de vista de la administración pública el tema de la velocidad de contratación complicaciones hay bastantes las complicaciones fundamentales de que como recién hablaba los adelantos y los anticipos las enormes determinaciones de obras que se frenaron en algún momento por alguna razón o no llegaba de fondo complica a una cooperativa que no puede mantener que es imposible que mantenga de un año para el otro los mismos precios los mismos valores de mano de obra y peor aún cuando tiene que hacer asumir el costo o la compra y como auxilios inevitables lo que siempre tenemos que pensar desde el punto de vista municipal es que la cooperativa funciona adecuadamente con una integración de parte del municipio de dos patas fundamentales la técnica es un elemento que no solamente dirige la obra sino que fundamentalmente también logra capacitar que logra hacer análisis de precio resolver algunos asesoramientos con respecto a hechos directos con respecto a los temas constructivos de la calidad constructiva que se está realizando pero también fundamentalmente tratar de buscar el asesoramiento contable para que ellos puedan resolver rápidamente algunos inconvenientes que se presentan en las cooperativas normalmente en la parte contable donde tienen las mayores dificultades porque sus saberes y su práctica y sus conocimientos lo han adquirido durante mucho tiempo han podido conseguir herramiental eso también es importante algún programa que tuviera en cuenta la renovación de esos herramientales y el proceso que necesitan para innovar por ejemplo en los nuevos procesos en los nuevos métodos constructivos ya sean los que estuvimos hablando de farmacultura que son realmente locales en Mendoza y hemos trabajado mucho en eso que es un poco el tema sino también en algunas técnicas constructivas más industrializadas que necesitan un equipamiento un poco más innovador por último y bueno lo más importante era justamente hablar de algunas obras realizadas con cooperativas y NAES durante el periodo en que yo estaba al frente de la dirección de vivienda de la Municipalidad de Alceras logramos realizar construir ocho viviendas desde cero en un terreno que teníamos disponible que era el IPB en el Instituto Policial de la Vivienda y los fondos y logramos hacer construir ocho viviendas desde cero y dos mejoras y terminaciones en el barrio San Francisco en una en un distrito de la Seca que tenía fallas no eran fallas sino las terminaciones de las 32 viviendas novedades y ahora en su momento con una paralización justamente lo que hablamos antes de la obra de unas cooperativas que estaban trabajando los fondos se cortaron digamos a finales o a mediados del año 2015 y pudimos reiniciarlas en el año 2017 concretando las ocho viviendas y las 32 mejoras estas mejoras absolutamente desde el punto de vista de los servicios que no estaban conectados a la la parte eléctrica al sentido eléctrico con redes clandestinas se hicieron las clases con la red eléctrica prácticamente nuevo y logramos también instalar digamos el gas y la cloaca en algunas viviendas que habían quedado sin la instalación eso se hizo digamos con una zona cooperativa que devoló muy buenas terminaciones y es de hacer notar que por ejemplo las ocho viviendas tienen siete metros cuadrados más que las que en ese momento el IPV estaba entregando las viviendas tienen 62 metros cuadrados el IPV estaba entregando en 55 y el precio tira de aproximadamente un 46% del valor que el IPV estaba cotizando o que normalmente se licitaba en las zonas similares y construcciones por parte de empresas constructores en lo constructivo y en terminaciones por lo menos en mi experiencia hay muchísima mayor calidad y la finalidad de esto también digamos de alguna manera es que si se suman cooperativas y se puede lograr el trabajo de autoconstrucción esto funciona es un círculo virtuoso digamos mejora muchísimo la calidad de la vivienda y mejora muchísimo las habilidades propias de las cooperativas y el urgente que sea autoconstrucción después otro tema de lo fundamental fue la rapidez que logramos construir una vivienda para una niña con una gran discapacidad que en el término de tres meses y medio con un presupuesto que el IPV nos había entregado para hacer una vivienda y un perdón una habitación un dormitorio y un baño logramos hacer una vivienda de casi 40 metros cuadrados que tiene una cocina comedor completa un baño absolutamente amplio para poder movilizar su discapacidad con la instalación de los servicios y como se ve ahí el plano fundamental para que esa vivienda dosada vivienda que naturalmente tenía la familia mejorará absolutamente la calidad de la vida solamente tres meses y medio esto es una cuestión como decíamos de la velocidad que puede bajar y las ayudas que dan las cooperativas en este modelo de funcionamiento otro tema fue también con otra cooperativa de INAES fue esta dedicada a Metalurgia se había hecho un acuerdo con una fundación para lograr edificar un centro de apoyo educativo en el barrio Santo Tomás de Aquino una de las empresas como que ahora se canceló la se dio de baja la licitación había que hacer el proceso de licitación nuevamente iba a comenzar el ciclo directivo y la cooperativa logró también en menos de dos meses y medio en todo el verano logró instalar todas las herramientas las mamparas divisorias y de una calidad mucho mejor de la que había se había pensado originalmente a esto me refería que en cuanto a velocidades y mejoras para ahora es importante el tema de las personas cooperativas nosotros hemos tratado de fundar de muchas maneras pero el hecho irrefutable es que la velocidad es muchísimo menor en el caso de las cooperativas que tenemos nosotros presentes por lo menos en la caja en Mendoza para mostrar también que hay cosas malas o problemas que tuvimos fue con un salón de usos múltiples que digamos que sea también una empresa de un de un promedio de un plan promedio había dejado sin terminar una empresa que también se dio de baja su adjudicación durante dos años el salón de usos múltiples del barrio el barrio portal de la de robal quedó prácticamente abandonado todos los avances y la conducción que se había hecho por ese tiempo por el abandono tuvo muchos deterioros y posteriormente cuando nosotros logramos que una operativa pudiera tener acceso a hacer la cotización para terminar y formalizar la entrega a la comunidad del 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 bueno una parte del municipio decidió que había que hacer la compra de los materiales no se le podía dar a la a la operativa se hizo una licitación la licitación salió en tres proveedores diferentes tres proveedores diferentes tuvieron diferentes complejidades cada uno cuando uno se dio de baja la orden de compra bueno en definitiva durante casi un año y medio la cooperativa que había recibido el anticipo estuvo sin poder escutar la obra y sin avanzar esta obra porque no se lograban que los materiales que habían sido propuestos digamos comprarlos en licitaciones paralelas obtener la compra de estos materiales esto es fundamentalmente para también explicar que las coordinaciones son fundamentales y en este caso digamos pensar que la mano de obra por un lado y la compra de los materiales por el otro iba a tener una fácil adaptación una fácil complementación demostró que en un año y medio no pudimos tener acceso a la obra ni siquiera solamente se intentó un par de veces hacer la empresa limpiar pero no tuvo nunca la posibilidad de empezar a construir de hecho creo que está ahora en estos días por empezar la obra nuevamente bueno finalmente lo que queremos también comentar es que como todos saben la Argentina hace del Ministerio de Obras Públicas de la Nación pretende que los que las cooperativas trabajen en las obras que se presentan desde cada medio y esto sería fundamental digamos que fuera digamos apoyado y trabajado y quizás de alguna manera también complementado porque las cooperativas están en este momento en la que todo conozco en este trabajo y la esperanza de que esto funcione y de que esto empiece a trabajar correctamente es importante pero la realidad es que todavía en un tiempo muy largo a que se empiecen a realizar los desembolsos y decidimos también proponer un poco de apoyo a las cooperativas en este momento tan complejo que está pasando el mundo y Argentina en particular bueno mi nombre es Gabriel Leo y lo vuelvo a repetir cualquier cosa estamos dispuestos a escuchar las consultas y responder todas las preguntas que quieren hacer los participantes y agradezco fundamentalmente a Linaes habernos dado esta oportunidad de presentar lo bueno lo poco bueno que se pudo hacer pero que se pudo hacer realmente en un periodo corto de tiempo con cooperativas muy 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 útiles y digamos comprometidas con el trabajo fundamentalmente social y aplicación de esto a los municipios bueno muchas gracias nosotros en la provincia de Mendoza contamos una población aproximadamente de 2 millones de habitantes para que tengamos una idea territorial el 80% de la población está concentrada en la zona urbana por otro lado nos encontramos que nuestro territorio aproximadamente entre el 80 82% en nuestro territorio es rural o sea estamos viendo ahí un diagnóstico que tenemos un gran problema de centralización en las zonas urbanas y tenemos grandes conflictos de cinturones marginales que se generan en las periferias de las ciudades y no hay digamos proyectos concretos en zonas rurales entonces la parte que me compete generar proyectos como para empezar a potenciar estas áreas y más que estar pensando cómo crecen las ciudades empezar a trabajar sobre la problemática de los vacíos urbanos el gran problema que ha habido históricamente con la con el en la la ciudad en las zonas rurales más que nada es que nos encontramos que la la problemática de infraestructura por ser una cuestión costosa no ha habido grandes ofertas para empezar a potenciar estas áreas entonces ha sido mucho más cómodo digamos generar proyectos en las áreas urbanas bueno el gran problema que tenemos en nuestro municipio es puntualmente estos tres tenemos una carencia de normalización de la montación entre técnicas y sistemas constructivos ancestrales o vernáculos hay desconocimiento nosotros tengamos en cuenta que la zona Mendoza es la zona con mayor incidencia sísmica del país que es el grado 4 entonces digamos desde el último terremoto que tuvimos el código de educación fue modificado y no se permitió más construir tierra digamos que desde que nosotros ya nacemos tenemos un chip implantado que el barro es mala palabra es adobe que se cae que es un sísmico vinchucas chagas y todo eso y bueno se viene trabajando ya durante varios años como para empezar a romper y reivindicar tecnologías que han sido hasta reales en los últimos 100 años más allá de las construcciones en tierra estamos hablando que alternativas bioclimáticas en todo el territorio son salidas reales concretas y bueno son buenas alternativas porque fomentan todo lo que es cooperativismo y asociativismo entonces bueno el segundo punto es que estamos hablando que hay grandes conocimientos entre técnicas en sistemas constructivos y bueno en el municipio por suerte se han hecho grandes procesos y avances que son los que vamos a comentar ahora después sobre el tema patrimonial igual en los municipios hay personas que se incapacitadas como para poder trabajar digamos en un asesoramiento real sobre obras que nosotros hemos tenido en momentos históricos hay un desconocimiento del material por una negación histórica y bueno y esto como otro punto de las zonas rurales no hay programas de capacitación asociativista ni cooperativista prácticamente se copian modelos urbanos que no se pueden adaptar a las problemáticas reales rurales puntualmente tenemos que entender que las unidades habitacionales en zonas rurales deben entenderse como unidades ecoproductivas no solamente una vivienda sino son unidades ecoproductivas también con esta mirada de cambiar matrices productivas en la zona nos encontramos con el tema que debe haber una autoconstrucción asistida consciente la gente por ver algún tipo de video nos encontramos con casos puntuales en que la gente sale a construir desconociendo los materiales y las tecnologías y ese es un gran error debe haber un buen asesoramiento y hay gente en todo el territorio que maneja las temáticas y bueno también lo voy a comentar ahora los objetivos municipales en todas las zonas rurales de Interface son estos puntos que más o menos hemos alineado con Gabriel en este tiempo promover el desarrollo local sustentable generar procesos participativos tenemos experiencias concretas que hemos estado trabajando de manera colectiva con las universidades con el municipio con organismos científicos investigativos para ir verificando todos los procesos que hemos hecho en el territorio para normalizar o para aprobar la ordenanza que ahora les voy a comentar pero se ha hecho todo un proceso de seguimiento para tener buenos resultados y lograr el objetivo de la aprobación de la ordenanza municipal en el departamento bueno tenemos un tema el acceso a la vivienda digna la soberanía y la soberanía que tenemos la gran unidad principalmente y buscar alternativas innovar con nuevas alternativas constructivas históricamente acá prevaleció el ladrillo y el cemento y es muy difícil romper con distintos tipos de moldes y en estos tiempos por suerte han habido grandes cambios donde estamos buscando la innovación constructiva no solo para reducción de costos que en el caso de la tierra cruda tenemos pero de base un 35 menos de costos en materiales y si estamos hablando de que se hacen trabajos y desarrollos de cooperativismo o de lo colectivo los costos bajan muchísimo más sino que bueno hay otros tipos de alternativas también que dan muy buenas soluciones bueno logramos en el 2016 la aprobación de la ordenanza este proyecto lo presenté yo hace nueve años más o menos en el municipio y lo hemos ido siguiendo y todas las extensiones universales que se han hecho de la mano del municipio hemos podido lograr hacer seguimiento con el CRT que son centros de tecnología acá hemos ido haciendo seguimientos técnicos de los procesos constructivos de obras que he estado construyendo yo de manera privada en mi estudio para poder volcar y lograr la aprobación de una ordenanza que nos permite ya como municipio generar proyectos y desarrollo de agua y más que nada orientados a zonas rurales bueno soy integrante de la red protierra venimos trabajando con el con la clas nacional nosotros hemos tenido modelos de ordenanza que se han presentado en los distintos municipios y ahora lo que hemos estado haciendo en este Atlas que lo hemos terminado hace cuatro días es hacer una base de datos donde están en todo el territorio argentino todas las ordenanzas y reglamentaciones que han sido aprobadas hasta el día de hoy y todas las que nosotros venimos documentando lo interesante de la red protierra también es que convergemos toda la gente que tiene los saberes digamos y que venimos trabajando con las tecnologías hace tiempo y se viene sumando cada vez más gente no solo de la pata científica sino de la pata empírica y esa función nos potencia muchísimo así que este documento va a estar a disposición para que cualquier municipio pueda trabajar con un borrador que nosotros hemos armado que es adaptable para que los municipios liberantes puedan aprobar las ordenanzas de acuerdo a las características de la zona y podamos seguir expandiendo las tecnologías que han sido negadas en el tiempo así que una de las cosas que también quería compartir es esto ese es el correo de la red protierra la página web y cualquier cosa yo estoy a disposición para orientarla a los municipios o las personas que estén interesadas que son obras que en mi estudio fui desarrollando pero son las primeras que desarrollé en el 2009 es un proyecto es la primera obra de vivienda unifamiliar aprobada con planos como cualquier casa fue todo el proceso que se vino haciendo con el municipio y las universidades es el primer antecedente y sentamos por imprudencia municipal después posteriormente gracias a varios expedientes que pude lograr desde el estudio pudimos aprobar la ordenancia esta es la que me referí entonces brevemente les voy a mostrar el desarrollo de las obras para que vean y empecemos a romper el concepto esta es una obra que si bien está está todavía como se ve en hora no ha actualizado la foto pero bueno la obra ya está terminada y vamos jugando con alternativas constructivas por ejemplo esa casa tiene un sistema de paja encofrada y sistema de quincha en el caso nuestro por la provincia trabajamos con estructura y la tierra cruda cumple solamente función de cerramiento y nos matamos el código de edificación local así que vamos buscando con distintos por eso digo que hay una gran diferencia entre sistemas y técnicas constructivas que en algún momento se unificó como si fuese todo una misma cosa y nosotros hemos seleccionado hemos dividido las distintas alternativas que desde lo constructivo y bueno eso lo podemos hablar largo y tendido pero no otra obra están todos los números de expedientes para que los tengan más que nada las personas que están en Cuyo en la zona de Cuyo sirve para los municipios estos antecedentes para poder ir avanzando en cada en cada municipio la aprobación de la ordenanza igualmente yo le digo concejales interesados les mandamos los borradores de la red protierra y los asesoramos en todos los procesos para que se puedan aprobar y que los municipios puedan encarar proyectos como este también pueden usar los procesos múltiples en desarrollo en este caso nosotros tenemos escasez de madera desgraciadamente hemos trabajado con alas o pino y con eucalipto y los trabajamos canteados entonces yo me he encontrado en mi estudio como busco la excelencia en el material me he encontrado en ciertos puntos que en la instancia de terminaciones siempre han habido pequeños detalles que uno termina siendo parte y a mí no me gusta entonces sí he modificado estas tecnologías que no solo he pasado de entender de una estructura en este caso de madera si fuese una provincia donde hay madera escuadrada por ejemplo no habría problema nosotros tenemos un sistema muy seco y el reliso canteado si bien nos baja muchísimo los costos para terminación es un poco más complejo pero bueno ahora les muestro los cambios que hay mucho esta es otra casa también los otros son todos clientes italianos españoles y este es un cliente de Buenos Aires pero todo en el departamento de las eras está el número de expedientes las características las técnicas que hemos utilizado y bueno ahí están las terminaciones para que vean que no hay diferencia prácticamente con una confusión convencional y estamos hablando que si nosotros trabajamos todo de manera coordinada organizándonos trabajando generando cooperativas de trabajo y nos vamos ayudando colectivamente entre todos los resultados los costos y los beneficios para esta zona de termicidades de bioclimática nosotros trabajamos con geotermia trabajamos un sistema solar pasivo fotovoltaico trabajo de sistema de calefacción de alta recuperación como estufa Zara que está al lado por el Conicet o sistema de estufa rusa o roque que es lo que trabajamos con Luciano en estos casos de bioclimática esta es otra obra que también hemos desarrollado esto en la zona de San Luis ya acá hay una modificación digamos del estudio acá trabajamos un sistema de quincha metálica de estructura metálica es el mismo sistema lo trabaja Manzuelo Cortés en Chile yo considero que lo he mejorado porque trabaja con estructura metálica pero no trabajo con una caula metálica sino que trabajo con distonería de madera cada 10 centímetros y vamos trabajando las quinchas de misma manera y las terminaciones son impresionantes en este caso una obra también para gente de Holanda que está para desarrollo en esta etapa bueno tenemos proyectos nuevos y siempre tratando de innovar desde la tecnología estos son los bancos de proyectos que tenemos y que hemos venido desarrollando con Gabriel el municipio también en estos últimos el año pasado ganamos un concurso para la red de innovación local que tiene que ser en Buenos Aires RIS trabajamos en el edificio de IBM y estuvimos desarrollando planteamos un módulo de huertos verticales urbanos fomentando y apuntando a la soberanía alimentaria y el proyecto nuestro estaba basado en una zona de interfase que es una zona de la garrobal más que nada que digamos ahí se ha trabajado como la deridera entonces están todos los suelos definidos y hemos querido cambiar la matriz productiva así que es un proceso muy largo porque los suelos están muy definidos queremos volver a recuperar la tierra orgánica para agricultura y consideramos que el tema de los módulos hidropónicos es el camino trabajándolo con autoconstrucción trabajándolo con sistemas de quincha metálica y sistemas invernaderos que funcionan de manera orgánica y totalmente autónomos no necesitamos de agua no necesitamos de luz no necesitamos de ningún tipo de servicio solamente necesitamos terreno para poder implantarlo ahí están los precios nosotros calculamos que con mil dólares podemos hacer un módulo necesitamos hacer un módulo para poder expandirlo en todo el territorio y empezar a cambiar un poco la mirada para que somos el gran problema que ha tenido a mi modo de ver en el caso del INTA y los proyectos que es mi gran interés que trabajemos con el INTA y es lo que venimos tratando de hacer es que están los programas como ProWeb la huerta y todo esto el tema es que la gente es difícil de sostenerlo en el tiempo porque al ser una huerta al piso nada más que está ahí en un año puede tratar de llevar el proceso pero se cae inevitablemente cambio un edificio un módulo construido donde vos te tenés que hacer cargo es visible es visual y encima podemos generar un montón de toneladas anuales de alimento donde esa cajita feliz de McDonald's la podemos poner en un centro de salud en una posta sanitaria lo podemos poner en una escuela lo podemos poner en una ciclovía lo podemos poner hasta en algún lugar donde podamos generar alimento para la gente en un barrio una unión vecinal estos módulos son totalmente autónomos y solamente tiene que haber un servicio de estado como para poder desarrollar y que la gente pueda tener alimento por otro lado como banco de proyecto también tenemos toda la parte de acceso a la vivienda digna con módulos emergentes los módulos emergentes bueno tienen todo un estudio bioclimático los hemos venido trabajando este año y son módulos que arrancan de un módulo mínimo a 25 metros cuadrados a 100 metros cuadrados o sea un módulo básico de construcción y en etapas de crecimiento como desarrollándolo como para que la gente pueda acceder el tema de la tierra nosotros accediendo a la tierra emergencia esto es un módulo emergente consideramos que emergencia es permanencia no es que te voy a dar una carpa para que salgamos un problema como ahora con el virus y esta situación que hemos tenido te voy a dar una carpa y después te la quito nosotros tenemos tiene que haber políticas públicas municipales donde podamos construir para la gente así sea con un módulo mínimo pero que la gente tenga acceso a la tierra que lo que decía Gabriel poder tener un módulo para poder construir la técnica las tecnologías que nosotros queramos y poder trabajar por sistema de cooperativa así que bueno esos son los los trabajos que venimos desarrollando y bueno queremos poder seguir y compartir con todos así que bueno muchas gracias por todo por la invitación con Luciano todos así que un abrazo hola que tal bueno buenas tardes a todos bueno muchísimas gracias Cristina Leandro a Gabriel y a Luciano les vamos a estar transmitiendo algunas preguntas que fueron saliendo con el chat ¿cómo estás Cristina? buenas tardes bueno acá hay una pregunta que dice con respecto a las viviendas sociales ¿qué opinan a la hora de pagar las cuotas del recupero y si es conveniente entregar título de propiedad realizar hipoteca o entregar el título cuando se finalice pagar la vivienda? me parece iría tal vez más referencial a lo que estaba charlando Cristina al principio Cris ¿estás por ahí? sí y de paso te hago otra pregunta así juntamos dos que dice ¿qué experiencias positivas tenés de cooperativas que enseñan a construir respetablemente y cuáles se extienden a organizarse con los operativos de vivienda? bueno respecto a lo primero creo que bueno no es una pregunta por ahí sencilla de responder a lo mejor hay realidades diversas yo creo que es mejor dar la escritura con hipoteca porque también ahí sí creo que hay una cosa que es que que soy crítica porque muchos de los programas prohíben la venta a veces por cinco años por diez años y la realidad es que muchas familias se tienen que mudar y no es porque hay una sospecha como que están especulando especulando con eso pero por algún motivo personal tienen que mudarse y a veces esta cláusula es más un obstáculo que una solución si la vivienda la necesitan y es buena la gente no es que la va a vender por descartarla sino que si se quiere la quiere vender es porque a lo mejor tiene que vivir otra localidad o por alguna razón entonces eso creo que habría que revisarlo que a veces es un prejuicio que tenemos respecto a quienes reciben vivienda de interés social yo creo que lo mejor es que sea una escritura con hipoteca desde el inicio porque después si no hay muchos problemas con las gestiones de los títulos de propiedad y si no en algún caso si después la venden no es con título y pasa al mercado informal en realidad hay muchas veces pasa que las viviendas de interés social pasan a un mercado informal similar a los asentamientos populares por no tener los papeles y respecto lo otro yo conozco algunas en la provincia de buenos aires creo que la experiencia más interesante es la de Quilmes que es digamos fue por fuera no fue fuera de cualquier programa fue más autogestiva con algunos recursos del estado de acuerdo a las etapas y después bueno siempre está un poco como horizonte muy interesante Uruguay que ahí sí tiene incluso propiedad colectiva la FUCBAN creo que es muy interesante y después en algunos casos por ejemplo Villa Palito que hicieron también por cooperativas y que pudieron incluso continuar una vez que el federal se descontinuó por nuestra cuestión de inflacionar en conflicto con algunas empresas que tuvieron también bastante malas actitudes eso sería alguno de los de los ejemplos después también hubo cooperativas de mejoramiento de hábitat en algunos programas del conurbano pero creo que un poco como el modelo de mucho aprendizaje fue ese y también es muy rescatable lo que hicieron los curas villeros en la dictadura ¿no? que también hicieron bastante experimentación con materiales y bueno con mucho acompañamiento ¿no? esos serían algunos de los de los ejemplos y después bueno también en el lo último con el de techo y trabajo el de emergencia habitacional también la FETB y la CCC hicieron buenas experiencias Muchas gracias María mi nombre es Sebastián García le tengo una pregunta para Luciano Cordo y dice la permacultura ¿la tenemos que pensar como ciudades satélites nuevas desde cero o por el contrario se pueden adaptar a los contextos metropolitanos? Bueno Sebastián no se pueden integrar a los contextos metropolitanos siempre está la posibilidad de hacer adaptaciones y de encontrar una vía del medio y de poder tomar básicamente las herramientas que nos brindan ¿no? esa es la posibilidad de aplicación en entornos metropolitanos a medida que nos alejamos a medida que nos alejamos del centro empezamos a tener otras posibilidades ahora el contexto de hoy la verdad que nos pone en una bueno ni diría en un dilema ¿no? realmente hoy tenemos que hacer un cambio de mirada intentar otro tipo de estrategias para poder salir del lugar recurrente donde caemos y bueno y también en una estrategia de cómo resolver los entornos metropolitanos así como venimos con los planes que venimos teniendo con los manejos con las ideas que se vienen desarrollando vamos a llegar a los mismos lugares a los que estamos llegando hoy realmente necesitamos poder cambiar la mirada y a la hora de resolver un montón de cuestiones que a veces parecen utópicas parecen difíciles pero tienen que ver con la suma de voluntades ¿eh? no con dificultades técnicas sino con la frase que siempre se plantea que es la falta de voluntad política muchas veces hoy hay algunas señales que nos permiten avanzar en algunos ámbitos incluso metropolitanos hay que aprovecharlas en la medida que podamos para poder cambiar la situación habitacional y del hábitat que cada uno tenga esté en un entorno rural o metropolitano bárbaro gracias Luciano y acá tenemos algunas más para transmitirte si consideras viables hoy los modelos del diseño del hogar obrero y después consultaban bueno también estaban todos muy agradecidos en el chat diciendo que el panel de hoy era un lujo así que también se los transmito y ¿cómo se logra la viabilidad económica a través de la permacultura? no sé si es ahora bueno ahí las voy a mezclar las dos ¿no? pero ¿por qué no? ¿por qué no volver a esquemas como los que tenía la cooperativa del hogar obrero? ¿no a los esquemas iniciales de pensar en planes de construcciones de viviendas de calidad para trabajadores? ¿por qué ese era el concepto con una tasa del 4% anual como fue al inicio en el hogar obrero en la época de Nicolás? repeto no claramente con esos esquemas financieros no ahora tiene que ver simplemente con una cuestión de hacia dónde queremos ir ¿por qué no podemos hacer planes como los que hacía el hogar obrero? porque en realidad había un cambio de mirada hoy podemos encontrar en muchos lugares donde el hogar obrero construyó edificios y viviendas de una calidad que hace años que no se volvió a construir de esa manera con tasas razonables el Estado Nacional argentino cuando quiere financia procesos a tasas blandas y a tasas racionables con posibilidades de refinanciaciones entonces realmente ¿por qué no poder volver a un esquema de construcción de viviendas y de barrios como hubo en otra época de la Argentina donde el hacinamiento no era un factor dentro de esos procesos y tiene que ver con este cambio de mirada que digo de empezar a pensar los costos-beneficios de la construcción del hábitat por fuera del costo de la vivienda porque ahí nos quedamos chicos a la hora de poder analizar lo que no contamos a la hora de resolver el costo de la vivienda lo pagamos después que tiene que ver con esto lo pagamos no solo en el hospital como decíamos sino con la situación en la que estamos donde es factible de resolver esto impacta por otro lado en el bolsillo de la familia que habita ese barrio hacinado y cuando digo barrio hacinado no estamos hablando solo de los sectores populares o de más bajos recursos estamos hablando de la gran mayoría de las personas que viven en ámbitos metropolitanos de la Argentina donde para poder tener un poco de aire hay que escapar y en definitiva poner la mano en el bolsillo para poder acceder a un metro cuadrado verde entonces eso también tiene que estar contado dentro de la evaluación de costo-beneficio entonces realmente es simplemente una cuestión de sumar voluntades de hacer una construcción política que vuelva a permitir planes cooperativistas como los que hubo en otra época de la Argentina a la hora de cómo desde la farmacultura plantear esto tiene que ver con este mismo esquema no es que la farmacultura tiene un truco mágico o una manera diferente de resolver las cosas básicamente tiene un marco ético y la mirada de poder distribuir los ingresos y los recursos de manera equitativa tiene que ver con eso y compensar el objeto social del por qué hacemos las cosas del por qué se hacen los planes de vivienda y por qué algunos emprendimientos de planes de vivienda a veces que tienen que ver con el sector financiero bancario hipotecario dan determinadas condiciones bueno el objeto que tenía en ese entonces la cooperativa del hogar obrero no tenía que ver con el lucro sino tenía que ver con el facilitar el acceso de viviendas dignas y de calidad a los trabajadores a los obreros en definitiva esa era su razón de ser bueno es volver a construir un paradigma que es casi o básicamente lo veo a Gabriel con muchas ganas de ampliar sobre este punto estoy viendo ahí en pantalla y asintiendo con la cabeza ¿qué nos puedes agregar Gabriel? no que es tal cual estaba acordando todo lo que dice el Luciano es absolutamente cierto de voluntad política resolverlo no tiene complicaciones técnicas de acuerdo algunas cosas básicas que no resolvamos con la misma con la misma que venimos haciendo siempre repitiendo vuelvo a decir que los IPB son para mí vuelvo a decir es algo una excepción que no conozco digamos tienen una una estructura absolutamente ligada al funcionamiento de la cámara de la construcción digamos entonces no dan ninguna solución real a la gente y las soluciones que dan las dan a destiempo entonces bueno hay que reformular todo yo el esquema completo reformularía y por supuesto que el cooperativismo y el asociativismo y la participación de las organizaciones sociales tienen para mí en este momento van a tener o deberían tener un protagonismo fundamental Gabriel tengo una pregunta para Leandro Vélez sobre el banco de proyectos esa información está disponible les pertenece cómo se puede acceder a esa información que la verdad parecía muy interesante si no hay ningún problema lo ponemos a disposición ahí de de linajes como para que lo comparta o se contacten conmigo no hay ningún problema bárbaro ahí siguiendo un poco con el tema de la vía construcción ¿tienen alguna experiencia de desarrollo en la Patagonia desde la utilización de la vivienda como pensando en los materiales acá dice de rezago de la industria petrolera como estructura es bastante puntual pero me parece que está bueno este tema o sea rescatar el tema construir las viviendas con los materiales locales ¿no? Sí no sé si el Luciano quiere bueno yo arranco cualquier cosa así mire tengo experiencias concretas de trabajos en la Patagonia y hemos estado desarrollando más que nada todo lo que es tecnologías en tierra calculemos que hay sondeada a nivel mundial 35 40 técnicas entre técnicas y sistemas constructivos en tierra saliendo de esto me parece que siempre hay que buscar innovar buscar los materiales en la zona y ver buscar la manera de la aplicación y dar buenos resultados o sea nosotros también tenemos la experiencia en el caso de las eras por ejemplo que en zonas de interfase bueno trabajamos con gente que en los basurales donde bueno hay mucho hay mucha botella estamos hemos estado trabajando con proyectos con ladrillos ladrillos ecológicos o sea tratando de buscar de acuerdo a lo que nosotros tenemos adaptarnos pero me parece que siempre tiene que haber gente idónea que esté bueno orientando y hay gente en la Patagonia capacitada como para poder asesorar igualmente perdón entre esas cosas también tanto el caso de Bioconstruyendo o el caso de la Retrotierra hay toda una red de personas hay una base de datos donde de acuerdo a las zonas la gente puede bueno contactarse y si no dirigirse directamente a la web y ahí nosotros lo derivamos perdón y agrego solamente una pregunta más que va como de la mano con la bioconstrucción si hay alguna técnica antisísmica preguntan por acá le agrego yo le dan una cosita y te paso lo antisísmico al especialista en eso pero en Patagonia la verdad que la bioconstrucción es muy fuerte y en relación al que hacía la pregunta hace muchos años que se viene utilizando para armar estructuras que después los vanos son hechos de tierra de tierra cruda pero que se viene utilizando los tubos de la industria petrolera porque a veces en realidad están disponibles lo que hay que pagar es el flete esto se viene usando hace muchos años hay muchos desarrollos en Patagonia donde vienen usando este material desde el Alto Valle hasta Chubut que por lo menos es lo que yo conozco y la verdad que yo me formé en bioconstrucción en Patagonia bioconstruyendo antes se llamaba bioconstruyendo Patagonia por poner un ejemplo y hay mucho desarrollo digamos hay cientos de viviendas con montones de técnicas hablo de verdad de cientos no es una exageración con un montón de desarrollos hechos con diferentes técnicas con diferentes materiales hay ordenanzas reglamentaciones marcos normativos y mucho desarrollo con el uso de los tubing para poder armar estructuras de bajo costo donde muchos vecinos se organizan para contratar un camión para que traiga esa cantidad de caños porque en general el camión sale lo mismo para traer algunos y eso es un material de descarte que bueno tiene un muy buen rendimiento hay que encontrarle la vuelta para laburar pero en Patagonia tienen las experiencias tanto a través de ProTierra como a través de la cantidad de colectivos que hay en Patagonia se pueden comunicar y poder ponerlos en contacto porque todo ese proceso ya está hecho no hay que hacer prueba y error de nuevo lean vos seguiste con lo antisísmico porque si hermano bueno también voy a voy a hacer una pequeña reseña los caños son buenísimos como para poder trabajarlos nosotros hemos trabajado con las técnicas mixtas o sea con una estructura independiente solamente en el caso del barro sirve como una aplicación con una función de cerramiento hemos trabajado con la estructura de madera o en estos últimos tiempos con estructura metálica o sea que caños para nosotros trabajar con caños como desde lo estructural es buenísimo o sea es buscarle bueno y sobre el otro tema sobre el tema antísimico todas las obras que vengo desarrollando que son más de 10 acá en la provincia nosotros repito estamos en la zona de mayor incidencia sísmica del país están todas las obras aprobadas o sea hay prudencia asentada y bueno cualquier cosa bueno no sé quién había compartido esta pregunta bueno estoy a disposición para las dudas que tenga y bueno lo vamos viendo pero no hay ningún problema las obras que nosotros construimos están todas legalizadas muchas gracias tengo una pregunta para María Cravino en un contexto de pospandemia donde los sectores económicos más altos y también los más bajos están en general yéndose de las grandes ciudades ¿se puede pensar en un viento de cola o en una nueva oportunidad en la manera de habitar? yo personalmente soy un poco esto digamos es muy difícil hacer futurología yo soy muy prudente en cuanto a los cambios que genera en ese aspecto la pandemia no creo que haya grandes migraciones hacia otras zonas por el contrario creo que va a ser bastante insignificante y sobre todo van a ser los sectores más bien de alta renta va a ser peor van a comprar una segunda residencia con más espacio y en realidad hacen más insustentable la ciudad porque sabemos que acá hay un gran problema que es el uso de los espacios que hacen los barrios cerrados digamos que modifican humedales y generan un daño al medio ambiente con lo cual yo más bien creo que habría que generar instrumentos urbanísticos como hizo Rosario de prohibir los barrios cerrados creo que no va a haber o puede haber nuevas ruralidades o se llama los rurales que se dan en algunos lugares de Córdoba que van a lugares cercanos pero ya lo usan también sobre todo como segunda residencia yo no creo que haya grandes migraciones respecto a la pandemia en la forma habitar yo creo que más bien lo que está llamando la atención la pandemia es de la inequitativa distribución de los recursos habitacionales y pone en visibilidad lo mal que los pasan los asentamientos populares que no están en condiciones de cumplir esto de quedarte en casa ¿no? Gracias María Valentina Sí una pregunta más que nada para Gabriel y para Leandro acá nos preguntan ¿cómo es la relación del municipio construcción de las viviendas sociales más que nada claramente con las cooperativas cómo es esa relación o justamente cómo viene elaborando eso? Sí las cooperativas son de Linaes o sea son cooperativas organizadas en su momento por Linaes y preparadas para poder resolver digamos diferentes algunas se dedicaron más a la construcción otra parte más a la metalurgia pero en realidad están todas dedicadas al ramo de la construcción pero son independientes en principio no tienen ninguna relación las contratamos bien muchas gracias bueno Valentina estamos llegando perdón perdón Valentina estamos llegando ya al tiempo a las 20 horas te propongo si les damos dos minutos a cada uno para que terminen cerrando la idea ¿te parece? sí que nos comenten un poco los desafíos de bueno de crear hábitats más saludables de tener viviendas sustentables y que nos comenten un poco los desafíos del municipio y lo que piensen también Luciano y María Cristina con respecto al hábitat que está cerrando que lo dispongan chicos como se digan bueno arranco no más que nada me parece que tiene que haber un trabajo multidisciplinario me parece interesante el trabajo desde el ámbito académico científico investigativo desde lo empírico las organizaciones empezar a trabajar las universidades empezar a trabajar de manera mancomunada en pos a lo que nosotros necesitamos en realidad que es la posibilidad de poder acceder a la vivienda que se estaba complicando bastante pero organizado podemos hacer mucho más y me parece que bueno hay unos cambios de conciencia me parece en estos tiempos y articulando con organismos podemos potenciarnos nosotros a mí personalmente me parece muy agradecido a Linares la posibilidad que bueno que nosotros podamos compartir en estos tiempos conciencia aparte las inquietudes que tenemos nos encantaría poder trabajar articulados está la muy súper entusiasmada la red pro tierra también el biocontrolendo o sea cómo podemos entre todos juntarnos y empezar a pensar nuevas ciudades donde realmente podamos llevar a cabo proyectos colectivos y que la gente finalmente pueda acceder al techo y entre todos colaboremos cada uno aportando una semilla de nuestro lugar con el con el el apoyo de nuestros municipios que nos van que nos representan y que de mi parte es eso y soberanía alimentaria y acceso a la vivienda es es el pilar fundamental como para empezar a pensar o a repensar la ciudad así que bueno eso muchas gracias creo que con con algunas pequeñas reformas un procrear ni una cosa tan grande podría desde el INAE generarse algunos par de programas uno de lotes con servicios para las muchas entidades muchas organizaciones sociales que son propietarios de terrenos pero no a los servicios y un segundo plano una complementario de generar una vivienda semilla una vivienda inicial que después tuviera hasta un tercer plan que sería entre materiales para seguir autocontruyendo digamos eso sería yo creo una no tan importante en cuanto a los presupuestos pero de un impacto impresionante en lo social y en las cooperativas si quieren sigo yo que no sé no me veo pero quería un poco remarcar esto que las necesidades son diversas y plurales y por lo tanto las respuestas del Estado tienen que ser diversas y plurales y también estar atentos a las distintas escalas a veces se piensa mucho en grandes planes y creo que hay que también pensar en distintas escalas de apoyar pequeños proyectos a medianos proyectos a grandes proyectos creo que hay que manejarse también en esa en esa diversidad y fundamentalmente también pondría mucho esfuerzo en en la capacitación y en el espíritu cooperativo que no es simplemente resolver una cuestión sino lo importante es también dejar la organización que eso potencia la resolución de muchas otras cuestiones o y cosas también un día y un diálogo de saberes digamos de ahí abrirse la innovación general el estado tiene una estructura muy rígida normativas muy rígidas y bueno como también flexibilizar muchas de estas cuestiones abrirse a saberes y pensar incluso recursos que están disponibles en las ciudades como a veces son las tierras vacantes que no necesariamente hace falta expropiar en algunos casos o demás como para generar también huertas urbanas por ejemplo también generar jardines en las veredas que muchas veces se apela a poner vereda y baldosa baldosa bueno porque también en general jardines huertas etcétera me parece que hace falta también abrir mucha creatividad y fomentar organización con espíritu cooperativo está buenísimo María Cristina y para cerrar mi parte eso es generar tomando lo que decía María Cristina la vivienda ampliada hacia el hábitat y generar viviendas hábitat que estén adaptadas localmente y que sean generadoras no solo de producción entendida como producción de alimentos o generación de energía sino como productoras también de conocimiento para poder aplicar tecnologías sociales modelos más descentralizados que nos permitan cambiar un poco la situación en la que estamos y con la inclusión de tecnologías sociales en definitiva es un poco lo que estamos hablando el barro como tecnología social la construcción del hábitat y la vivienda como una tecnología social que nos permite hacer una construcción comunitaria en base al espíritu cooperativista que de alguna manera desde mi misión es como bueno la manera que tenemos hoy de poder resolver algunas necesidades puntuales favoreciendo la construcción comunitaria así que bueno y dentro del marco de la permacultura que todo esto esté dentro del marco de una ética de cuidado del cuidado del planeta el cuidado de las personas y una distribución equitativa así que nada agradecer a Linaes a Seba a todos los compañeros que están trabajando en poder acercar este tipo de herramientas de la economía social y el desarrollo local que no son tan habituales así que nada muchas gracias desde todos los colectivos que representamos de alguna manera o participamos para poder tener este espacio Bueno muchísimas gracias Luciano Cristina Gabriel Leandro bueno y a los participantes y las participantes los esperamos en el próximo encuentro de políticas de reciclado la creación de una economía circular a la vez también les vamos a estar transmitiendo las preguntas de este encuentro en el campus así que si todavía tienen dificultades para entrar pueden enviar un mail a cursos arroba inaes punto gov punto ar y ahí les vamos a estar ayudando así que bueno muchísimas gracias y nos vemos el lunes chau hasta luego gracias 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 Eva también y con las preguntas hasta luego buenas noches a todos saludos gracias por estar